Música Buenas tardes, haré un breve currículum de Fernando. Fernando es nacido en Quijón, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es licenciado en Derecho y máster en Historia Social y del Pensamiento Político. Es autor de varios libros sobre historia y ensayo, entre ellos podemos destacar la Historia de la gloriosa Revolución de 1868, publicada por la UNED en el año 2000. Tiene también tres ensayos sobre Sociología Política, Maquiavelo, Gamuno y Panecio Valdés, publicado en Azucen en el año 2006. Figuras y paisajes políticos de la España del siglo XIX, Roma del paganismo y cristianismo y masonería, cortes de Cádiz y otros mitos en España y su historia. Ha publicado además tres poemarios, Marea Interior, Pretérito Imperfecto y Nubes y Claros. Colabora en diarios, concretamente en los asturianos de la Nueva España, el comercio, también en el diario La Crítica de León. Ha publicado varios ensayos en la revista digital El Cato Blepas. Ha impartido numerosas conferencias sobre historia social y política en varios centros culturales, tales como la Ateneo Jovellanos de Gijón, la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés, el Ateneo de Oviedo, el Centro Cultural Leonés, la Universidad de León, el Club de la Nueva España de Oviedo y Avilés, aquí mismo, en esta casa, así como también en Madrid, en el Centro Cultural de los Ejércitos, en el Club Siglo XXI y el Casino de Madrid. Intervino también como ponente en varios cursos de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, lo conocemos como La Grande, los cursos de La Grande, durante los veranos de 2009 al 2020. Es invitado a Osilo, al programa radiofónico Noche tras Noche, de la Radio del Principado de Asturias, y es fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés. Es en la actualidad presidente de honor de la misma, presidente de la Ateneo Coral Avilésina, de Rotary Club de Avilés y vicepresidente del Ateneo Jovellanos de Gijón. Es miembro correspondiente de este Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Real Academia de Doctores de España y de la Academia Portuguesa de la Historia. Así que, sin más, Fernando, te cedo la palabra y puedes hablarnos. Pues muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes, porque a pesar del tiempo malo y del fútbol, están ustedes aquí, teníamos pensado posponer la conferencia por otro día, pero a excepción a ustedes, si no queremos posponerle, me da lo mismo hablar para cuatro que para cuarenta. Están ustedes aquí y son muy dignos de que lleve un esfuerzo, lo que pueda, y explicarles un poco sobre un tema que, por desgracia, está bastante olvidado. Está bastante olvidado porque la institución libre de enseñanza fue, sin duda ninguna, en tiempos difíciles, políticamente difíciles, y políticamente incorrectos, si se diría hoy, fue un soplo de libertad, y yo titulé esta conferencia perspectivas liberales en la institución libre de enseñanza. El clausismo, base de la regeneración intelectual española, una ética laica para sustituir a una ética confesional, y también una nueva estética social e intelectual. La sociedad española del siglo XIX era una sociedad muy, yo diría, no sé si decir muy atrasada, o decir muy tradicional. Probablemente la tradición del atraso tienen, digamos, tienen connotaciones, tienen connotaciones que se parecen... El programa social y político de la España del siglo XVIII durante el reinado de Fernando VII, de la regencia de María Cristina y de Espartero, y aún durante todo el reinado de Isabel II, es, por decirlo de manera rotunda, absolutamente desolador. Y, sin embargo, nada hay más apasionante que el estudio de nuestro tormentoso siglo XIX, en el que, pese a la triste realidad, aletea, cercenado por la represión, y perseguido por el sectarismo, un espíritu liberal y progresista que, por desgracia, y para mayor retraso de España con respecto a Europa, no logrará plasmarse e imponerse hasta la gloriosa revolución de septiembre de 1868, en la que la difícil conjunción de progresistas, liberales y demócratas conseguirá organizar un pronunciamiento militar que, con evidente entusiasmo popular y casi sin desolamiento de sangre, aunque con 20 años de retraso con respecto a Europa, intenta, con diversa fortuna, realizar los ideales de las revoluciones europeas de 1848. Revoluciones que en España tuvieron un reflejo muy, 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 muy tenue. Hay un libro que yo lo recomiendo que lean, que siempre lo recomiendo, que es Las tormentas del 48 de Galdós, en el cual explica muy bien cómo pasó la tormenta del 48 en España. Cuando recomiendo a Galdós, curiosamente, algunos me dicen, bueno, ¿cómo recomiendas a un novelista? Bueno, Galdós novela la historia, pero conoce muy bien la historia y te la hace muy grata porque al novelarla te mete en la sociedad a través de las personas corrientes que no tienen nada que ver, que no son las personas reales, ni son el ejército, ni son los magistrados, ni son nada, y va creando un pozo que realmente hace que conozcas mucho mejor lo que pasó, que cogiendo un libro de historia que normalmente suele ser muy aburrido y poniéndote a leer y a leer y a leer y a leer. Bueno, hay en Madrid por esta época y desde hace bastante tiempo unos seres popularmente conocidos como flamasones. El flamason galifista se ha convertido en boca de la plebe celtíbera en flamason. Con los flamasones se hallan muy a mal los buenos españoles que constituyen la mayoría inmensa del pueblo, casi en masa, la aristocracia, las tres cuartas partes del ejército, las dos terceras partes de la burguesía y el clero en su totalidad. El resto no está a mal con los flamasones, pero es porque ese resto o no constituyen los buenos españoles y son flamasones ellos mismos o liberales o negros, que era también otra de las etiquetas que se les ponía a la gente que era aliena. Hay una cosa que no me gustaría pasar por alto, y es que hoy ser liberal es casi la extrema derecha, casi los liberales se les tacha como los que se reclaman de progresistas se les tacha de fascistas, los liberales, por eso no. En aquellos tiempos los liberales eran la extrema izquierda, ahora son la extrema derecha, es que hay que ver porque cambian las cosas. Bueno, muerto Fernando VII y lanzó todo el país a la barbaridad de las guerras civiles, durante este triste periodo también fueron teatros las universidades de una encarnizada guerra de ideas. Fernando VII cierra las universidades y crea la Escuela de Taromáquia de Sevilla, a la que dota con importantes fondos. Y dice que las universidades hay que atalarlas porque son un centro de rebelión y un centro de malentendimiento del pueblo con la política. Y entonces las universidades en vez de ilustrar al pueblo lo brutalizan. Esto es lo que dice Fernando VII. Bueno, esta situación no podría por menos rengenerar otra más grave, al final de la cual los liberales triunfaron de la primera guerra carterrista y hacen poner orden no ya en la cultura y en la educación sino también en algo que es mucho más peligroso para la paz en las finanzas. El ambiente universitario era un ambiente desastroso. Además, la inícua ley de Orobio hacía que los docentes tuvieran que jurar sobre los evangelios que no harían nada en contra del poder constituido de la religión etcétera, etcétera, etcétera. La libertad de cátedra estaba por los sueños. No había libertad de cátedra. No había más que lo que dijera el gobierno más o menos como ahora. Pero entonces de una forma digamos que muchísimo más autoritaria y muchísimo más bueno, no sé. No sé cómo calificarla. Dejo la calificación para ustedes. En el 98, un intelectual de la generación del 98, un ilustre filósofo español don José Ortega y Gasset diría salir de España huyendo del achabacanamiento nacional y con el fin de completar mi formación filosófica lo que significa que en todo tiempo las mentes inquietas buscaron nuevos horizontes y nuevas perspectivas. La filosofía que es el nudo de la cuestión en España era una asignatura digamos de relleno, una asignatura que no tenía importancia. No había que enseñar a la gente a pensar, había que enseñar a la gente a obedecer. Y entonces allá por los años 1843 llegó a oídos de nuestros recordantes un vago y misterioso al rumor de que en Alemania existían ciencias cercanas y no accesibles a los profanos que convenía traer a España para remediar en algo nuestra penuria intelectual y ponernos de un salto al nivel de nuestra maestra Francia de donde salía todos los años de los años de los años y de los años de los años de los años de los años académicos. Y como si tratase entonces del arreglo de nuestra enseñanza superior pareció acertada la providencia a don Pedro Gómez de la Serna ministro de la gobernación en aquellos días de enviar a Alemania a estudiar directamente y en sus fuentes originales aquella filosofía que era aquella filosofía a un buen señor castellano natural de Torre Arreglo pueblo de la provincia de Soria y antiguo colegial del Sacromonte de Granada donde había dejado fama con su pliedad y misticismo y algo también por sus rarezas porque era hombre que pasaba por aficionados a los estudios especulativos y por nada sospecioso en materia de religión. Bien, no se muestra muy imparcial en esta San del Río en esta con descripción de San del Río no se muestra muy 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 imparcial Menéndez Pelayo no se muestra muy imparcial con este adjetivo antepuesto de un buen señor porque ni ni era un buen señor ni era cualquier cosa era un hombre San del Río era un hombre muy inteligente muy comprometido con la cultura muy comprometido consigo mismo y muy leal a su saber y entender entonces él escogió a Krauss podía haber escogido y todo eso se le recordó siempre que por qué no escogió a otros filósofos de más talla que Krauss que era un filósofo de segunda que por qué no escogió a Schelling por qué no escogió a Fichte por qué no escogió pues no escogió a Krauss por una razón muy sencilla porque entendió que la filosofía kraussista era mucho más plausible era mucho más didáctica y era mucho más comprensible para un pueblo como era el español que no tenía prácticamente ni idea de lo que era la filosofía entonces los científicos de las instituciones estudiando las causas del nuevo sobramiento territorial científico de las instituciones académicas de aquel país de Alemania para buscar en ellas fuentes la transferencia a España de unos aires nuevos que modernizaron y revitalizaron nuestro poco alargoño programa universitario esta decisión mandando el tiempo se reveló como un enorme éxito que consiguió a través del magisterio de San del Río y de sus discípulos la renovación moral docente y sobre todo liberal y sobre todo liberal en el prístino sentido del término de la clase universitaria e intelectual española e irradió sobre la sociedad del último tercio del siglo XIX y primero del XX un flujo cultural de tan amplia perspectiva que tanto las brillantes generaciones del 98 como del 27 pueden sin duda procavarse hija y nieta de aquella decisión administrativa las razones de una elección ¿cuáles son las razones de una elección? hemos empezado por hacernos la simple pregunta ¿por qué se anda al río? ya lo dijimos eligió el estudio de un filósofo de segundo orden como Krauss ¿por qué no Hegel o Hitler o Schelling? la crítica española sobre todo la internacional y la tradicional ortodoxa ha hecho de esta pregunta una de las cuestiones fundamentales a la hora de debatir y analizar la importancia que había de lograr el kraussismo en España hoy a 100 años vista nos parece una pregunta retórica e inútil la historia se desarrolla mediante sus propias sinergias y es siempre la resultante de un difícil paradogramo de fuerzas son muchas las personas incluso altamente cultivadas que en el devenir de los hechos anteponen el deber ser a lo que en realidad es y ellos además de ser un gran error es un enorme defecto de perspectiva la verdad histórica se encarga de colocar y de encajar las cosas en su justa formación y el resultado final como ocurre en virtud de las condiciones sabidas o ignoradas que significan los hechos por eso como dice Ortega antes citado el debe ser del moralista o del jurista es un debe ser parcial e insuficiente solo debe ser lo que puede ser y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es es decir no lo que es es lo que es y es igual esto debería ser así esto debería ser andando si no hay las condiciones en las que será ese debe ser es inútil es una especulación tonta e inútil no vamos a ninguna parte como ahí dicho esto nos hace entrar nuestra posición en el asunto de esta cuestión de la elección de Krause algo sobre lo que se han formulado muchas hipótesis que han servido casi siempre para menospreciar el talento y la capacidad del profesor interino pensionado en Alemania diciendo de él cosas tan peregrinas como que era incapaz de discurrir que en su mollera tenían cabida muy pocas ideas y que se adhirió al primer sofista oscuro con el que topó a suerte de sectario e incapaz esto también es Mérida y Pelayo parece que la animadversión del autor de los heterodoxos del religiosismo y a su importador y difusor en España es solamente comparable a la enorme erudición de la que hace gala en toda su ingente obra la verdad la verdad es que el San del Río no era cualquier cosa el San del Río era un hombre tremendamente inteligente tremendamente modesto y tremendamente útil cuando vino con las lecciones de Krause aprendidas cuando vino con una visión más o menos porque él había estado también con Arendt y con otros filósofos pero cuando vino con una idea clara de cuál era el camino que debería de seguir la filosofía en España donde realmente tenía poco ámbito y tenía pocos seguidores él se fue para el ministro que lo había mandado el hijo que no estaba suficientemente preparado para imponer esas enseñanzas en España pidió un retiro por 10 años y se pasó en Torrearevalo estudiando la filosofía de Krausista y la filosofía de Arendt y la simponía de Fichte y la filosofía de Hegel y de todo eso estudiando él solito toda esta filosofía para poder un día dar el paso hacia adelante de decir esto es lo que hay que enseñar como filosofía en España y de aquí es donde podemos salir del profundo pozo intelectual anti-intelectual en el que estamos metidos y claro lo cierto es que cuando salió del río emprende su viaje a Alemania ya conocía la filosofía de Krause este filósofo no era un perfecto desconocido en España pues si bien es verdad como antes dejamos dicho que la cultura española se desarrollaba al margen de las nuevas corrientes filosóficas y que continuaba anclada en sistemas que procedían del pensamiento del siglo XVI mientras que la filosofía nacida con el racionalismo cartesiano apenas se sabía nada y que Europa y más concretamente Alemania estaba mucho más desarrollada intelectual y culturalmente que nosotros no debe dejarse de tener en cuenta que un selecto grupo intelectual había traducido a Ares y a Tibergen estos profesores alemán el uno aunque profesores en Bruselas y belga el otro discípulos ambos de Krause captaron la atención de los jóvenes filósofos españoles que los mejores conocidores del idioma francés y del alemán debieron en fuentes indirectas las enseñanzas clausistas Navarro Zamora traduce al español el curso de derecho natural de Ares consecuentemente la obra capital del profesor Berga era otra el curso de psicología pero debemos tener en cuenta que el descubrimiento de la nueva filosofía clausista se efectúa en la facultad de derecho y es lógico que los jóvenes juristas se interesaban más el aspecto filosófico político que el filosófico psicológico de cualquier modo en estos trabajos y estudios late una inmensa preocupación por la elevación del nivel cultural de España a la que la guerra napoleónica la represión absolutista y la huida de los liberales ha sumido en un abismo de atraso siendo el único medio de reflotar el espíritu de la cultura en tratar de alimentarse en fuentes extranjeras estudiarlas profundamente y contribuir con ello a la formación de un nuevo pensamiento propio las tres claus las exponía San del Río y sus discípulos inmediatos pero actuaban acentuaban el carácter ecléctico y conciliador del clausismo hasta transformarlo en una doctrina de transacción de transición entre la filosofía idealista y los dogmas religiosos y los resultados de las ciencias positivas siempre pensó don Julián San del Río a pesar de haber sido seminarista y a pesar de haber estado muchos años en el colegio de San Rondonte y a pesar de sus firmes creencias religiosas que la educación tenía que ser absolutamente liberal y que las ideas de la religión las ideas de las creencias es más bien que las ideas no tenían absolutamente nada que ver con la ciencia con el progreso y con la propia filosofía de manera que no 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 dejaba opción San del Río no dejaba opción a que esto fuera mediatizado por un gobierno que quisiera morrer para casa y controlar la educación que él decía que tenía que ser libre el pleno merecido por la ingente labor de San del Río proviene de un esfuerzo que comienza con una misión que implicaba estudiar la filosofía y la literatura modernas de Alemania en toda su extensión cosa de la que fácilmente puede persuadirse cualquiera que fuera que ojeara su correspondencia pero era esto una tarea ingente aún para un buen conocedor del idioma alemán si solamente habría de dedicarse a ella durante dos años por eso era necesario hacer una previa selección que es en realidad lo que hubo que hacer Julián en el Río comienza su viaje yendo permanentemente a París tradicional centro de atención cultural de España y allí visita a filósofos que son los que realmente le dicen mira Krause es realmente lo que estás explicando y Krause es lo que verdaderamente te va a dar esa luz que buscas y no cabe duda que una parte importante de la vieja inolvidable Alemania bajó a la tumba con Hegel una generación después de su muerte Hegel había caído en el olvido por lo tanto el que no hubiera elegido a Hegel Chandel Río y hubiera elegido a Krause que era un filósofo de menor entidad fue un gran acierto porque como dije desde el principio resultaba muchísimo más comprensible que de todo esto que de todo esto iba a salir una institución como la institución libre de enseñanza es algo que no se pensaba que no se pensaba en absoluto porque después de la muerte de Hegel en 1831 su filosofía había entrado en decadencia en la propia Alemania siendo presa de fuertes ataques incluso dentro de las propias filas de los hegelianos profundamente divididos en derecha e izquierda y había sido sometida por el viejo destornado Schelling a una crítica sistemática a raíz de su llamada Berlín en 1841 bueno se decía que Hegel si se hubiera Hegel incorporado a la filosofía española hubiéramos comprendido mucho mejor el pensamiento marxista porque la izquierda hegeliana fue la autora del marxismo y el marxismo es inútil negar la influencia tan enorme que tuvo en la sociedad europea y en la sociedad mundial esto es cierto no mal que nos pese Marx lo malo no es Marx lo malo son los intérpretes de Marx pero Marx realmente es un precioso futuro y digno lo que lo que lo que pasa es que cuando ya se promulga el manifiesto comunista y cuando ya se hace y ya entra el marxismo la política entonces viene lo que viene viene el comunismo y vienen las revoluciones y vienen toda una serie de de desastres para la sociedad europea incluso para la sociedad más de derechas por decirlo de alguna manera se ve muy afectada por todo esto bien esto es lo que realmente evitó don Julián Salderrío al tomar el clausismo que rayaba en un convencimiento casi religioso de la excelencia y veracidad del sistema elegido el clausismo en España cuando sale del río y llega a España se ve un periodo incalculable de trascendencia como el descubrimiento y exploración de los valores de la cultura alemana a partir de su segunda labor docente tras los diez años de los que hemos hablado de represión y maduración que pasa en su reclusión voluntaria de Ilescas apenas puede hallarse en nuestra patria un filósofo o un pensador en el que no se refleje con mayor o menor intensidad alguna faceta del espíritu germánico no obstante su retirada vida de estudio no crea que es un hombre entusiasmado al contrario él acude con frecuencia en Madrid con regularidad porque quiere estar atento a las novedades y a la marcha de los pacotecimientos y en cierto modo su influencia en la cultura española comienza aun antes de su acceso a la cátedra de filosofía a la que prudentemente había renunciado a su regreso de Alemania para reelaborar sus notas y en suma para prepararse lo mejor posible esta influencia es prueba de un perfecto indicador del éxito que la importación del clausismo habrá de constituir y aunque con el pensamiento de Ketan del Río vinieron otros matices y otras ideas no traídas dignamente por él es evidente que su función y su liderazgo son los elementos determinantes de la modernización del espíritu y del pensamiento científico español entre los principales entre los principios de la educación estaba pese a las enormes falsedades que se han dicho del clausismo la educación religiosa San del Río y sus discípulos fueron religiosos y lo fueron profundamente unos los llamados metafísicos como el propio San del Río y Nicolás Anderón lo eran al estilo del racionalismo armónico es decir estaban muy próximos a una identificación de la religión con la filosofía teórica o metafísica un ministro clausista Francisco de Paula Canalejas busca en la religión positiva todo lo que hay en ella de sustancial y permanente algo así como una religión básica y universal o la paradoja de una fe nacional Fernando de Castro que fue era sacerdote y que fue capellán de Isabel II Azcala estaban aún dentro del cristianismo ortodoxo aunque claramente desplazándose hacia una religión natural en cualquier caso la religión de todos ellos es una religión que podríamos llamar moderna mucho más al día que el catecismo del padre Astete esto vamos por aquí vamos todos por aquí y la libertad de pensamiento para esta gente la libertad de pensamiento es algo que es fundamental para la educación entonces vamos a entrar ya en lo que es la institución libre de enseñanza porque todo esto son los colegómenos de la institución libre de enseñanza la institución libre de enseñanza la fundan los discípulos de San Pedro del Río el catecismo no se instala en España sin levantar una fuerte polémica que dura prácticamente todo lo que dura el propio catecismo existe una austeridad difusa contra él durante la década que sigue la vuelta de don Julián a la cátedra era una doctrina muy nueva para no causar tantas adicciones incondicionales como vivos rechazos fueron ciertamente más estos que aquellas aunque a la larga el éxito dejó sembrada su simiente en las clases cultas españolas y su proyección pese a la desaparición de su último fruto la institución libre de enseñanza esta llega a nuestros días porque sigue existiendo todavía una mentalidad tributaria hoy de aquellas enseñanzas entrar en el análisis y en la historia de la polémica a la que nos referimos daría excesivamente largo este trabajo que nos hagamos proponernos propuesto aunque somos conscientes de su importante interés basta pues ahora con hacer una mera referencia al trienio 1865 1867 en que Navarro y Oslada abre el periodo de Máximo Encono exigiendo al gobierno la destitución de aquellos catedráticos que en sus enseñanzas vilipendian a la religión y a la monarquía una actitud verdaderamente racional en cuanto a la religión porque como enseña Elías Díaz la filosofía clausista es explícitamente una filosofía no sólo abierta a la religión sino también en cierto modo fundamentalmente en ella esta filosofía religiosa suponía conexiones con un pasado y un fondo cultural español tradicionalmente religioso y ello facilitó su relativamente amplia difusión en España si bien es cierto como tantas veces repetimos que por su racional discrepancia como mayoritariamente e intransigente catolicismo de la época los filósofos oficiales desde aquel entonces la calificarán de perniciosa pese a todas las consideraciones que hemos hecho de ella la cátedra de San del Río suscitó inmediatamente como hemos dicho ya un importante interés acuden pronto a ella discípulos y seguidores mucha gente ávida de novedades y además de respirar aires nuevos una primera hornada de clausistas como prioramente como priorativamente la clasificaría Manny de Pelayo tantas veces citadas la constituyen personajes ya situados académicamente o ejercientes de profesiones liberales sin pretensión exhaustiva citaremos los nombres de Francisco Fernández de Contález Francisco de Paula Canalejas Federico de Castro Fernando Ferraz Romero Girón Manuel Carmona y el que habría de ser luego rector de la universidad central Fernando de Castro Sanferrote como hemos dicho cuyo espíritu de cristiano liberal le llevaría como otros muchos clausistas a separarse voluntariamente aunque con enorme pesadumbre e íntimo dolor de su alma del dogma y de la ortodoxia que ahogaban su espíritu crítico noble parece increíble parece increíble que se pueda confundir la religión con la ciencia parece increíble que se pueda confundir la libertad de expresión la libertad de cátedra la libertad de enseñanza con unas normas preestablecidas en las cuales la religión juega un papel inamovible y esto claro esto no pasa no pasa hasta no pasa porque se funda la institución libre de enseñanza para que la gente se vaya acostumbrando a pensar por sí misma y a dejar a un lado todo lo que todo lo que el gobierno estaba haciendo para para reaccionar y para tener sujeto al pueblo con la enseñanza esto no sé si decirlo pero así terminaron en España las que Galdós llamaron las tormentas del 48 a las que nos referimos antes que se resolvieron expeditivamente a fin de no dejar ningún escabo suelto Bulber embajador de Inglaterra en España que veía con buenos ojos la revolución que le daba con intrigas y correos de favorecer el regreso de España del progresista Espartero que al fin el señor Espartero convulgaba con todas estas ideas la protesta por su injerencia intolerable en los asuntos internos de España realmente lo que pretendía el embajador de Inglaterra en España era que España tuviera la posibilidad de conmugar con las ideas nuevas que había en Europa y con las ideas filosóficas que venían marcando un camino que en España estaba cerrado a piedra y lobo Bien así se celebra en 1870 y esto es importante el concilio vaticano primero que no se limita a condenar todo lo que se llamaron errores modernos es decir aquellos avances en el pensamiento que se habrían logrado en el fructífero siglo XIX europeo que tras el romanticismo nacido del Sturmundrang Maldander Steyer Schiedergetti etc y tras la dictadura bonapartista brillaron en totos esplendor como eran el liberalismo el socialismo la libertad de pensamiento la denostada masonería y como culmo y corona de adoctrinamiento sin posibilidad de réplica se define como dogma la infalibilidad papal en materia de fe y de buenas costumbres lo que equivalía a decir que la dominación del espíritu y del pensamiento y la propia injerencia de la iglesia en la vida pública y aún privada ya no admitía la menor réplica por parte de quienes no comulgaran con la verdadera con la verdadera verdad oficial esa verdadera verdad oficial dejaba mucho que desear realmente dejaba muchísimo que desear y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de que si toda esta gente era o no eran masones tenemos en la masonería una idea verdaderamente verdaderamente falsa una masonería que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con lo que nos han explicado la masonería el contubernio judio-masónico que decía Franco y todas las cosas eso fue cosa de la masonería irregular pero la propia masonería regular muchas casas reales de Europa estaban inmersas en ella el kaiser por ejemplo fue mason claro era mason pero esa masonería era una masonería deísta se reconocía el gran arquitecto del universo se reconocía y sobre él se identificaba toda la toda la digamos toda la colmena ideológica que los profesores y que toda esta gente en fin manejaban pero esa masonería luego sin duda ninguna se 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 prostituyó entonces la masonería regular inglesa que todavía hoy existe y que existe además siempre es el gran maestro de la masonería regular inglesa siempre es o el rey de Inglaterra o un miembro importante de su casa de manera que tal y mira por los intereses de Inglaterra y mira por los intereses del pueblo inglés y mira por los intereses políticos sociales económicos etcétera 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 pero nosotros tenemos una idea tan falsa y tan equivocada de la masonería no por culpa nuestra sino por culpa de la masonería que se instalaba aquí la irregular francesa y la de todas las masonerías irregulares que 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 fueron muchas y que tuvieron que tuvieron logias que realmente eran realmente vergonzosas su manera de producirse pues ese espíritu masónico que tenían Krauss y los filósofos alemanes ese espíritu era simplemente un espíritu liberal no era un espíritu ateo ni un espíritu digamos de acabar con todo de un espíritu no no era una masonería que realmente era una masonería deísta y era una masonería que buscaba el bienestar de la gente que buscaba el bienestar de la patria que buscaba que la política se desarrollara dentro de unos cánones que fuesen buenos aceptables y útiles para todo el mundo pero una cosa que por ejemplo tienen ustedes que tener en cuenta es que en los países actualmente en los países socialistas cuando se hablaba del comunismo del judeo-masonico de tal de comunismo en los países comunistas la masonería regular o irregular está prohibida no se puede de manera que no es que quiera yo romper una lanza por la masonería pero lo que si quiero es que se comprenda mejor de lo que nos han explicado lo que es la masonería lo que contribuyó al desarrollo social y lo que pudo haber sido y en España no fue bien la constitución de la restauración en 1876 dejaba una escapada gracias a la cual no se perdió el magisterio privado de los poseídos de la cátedra es decir esta salida era que los antiguos artículos 11 y 12 cuya discusión parlamentaria y ya estamos entrando en materia de la institución libre de enseñanza cuya discusión parlamentaria consumía muchos días y muchos tornos de discusión y debate establecían a la vez que la confesionalidad católica de la enseñanza oficial la libertad de la enseñanza particular así en el artículo 12 porque realmente todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o de educación con arreglo a las leyes comitimos a hacer comentarios y discusiones sobre esta ley fundamental los que interesan a nuestro propósito están ampliamente tratados por Cacho Liu que es un experto en este tema en algunas páginas en las que nos remitimos para documentar las opiniones que siguen a continuación y si queremos sin embargo que dicha constitución era bastante más progresista en la letra de lo que podía esperarse en aquella época de reacción y que si bien no establecía la igualdad religiosa sí que consagraba por lo menos la tolerancia la tolerancia al fin y al cabo es la base del liberalismo no puede haber liberalismo sin tolerancia y no puede haber tolerancia sin liberalismo hay una interdependencia que creo que debemos dejar muy clara si diremos sin embargo que dicha constitución era bastante más progresista en la letra de lo que se podía esperar pero los católicos gozaban ciertamente de privilegios especialmente en cuestiones de culto y de enseñanza en las escuelas se amparaba el gobierno en el criterio de que tal era la voluntad militaria del pueblo español el herir los sentimientos de la tolerancia de una mayoría se consideraba un crimen abominable en cambio herir los de una minoría por pequeña que fuera se aceptaba como justo esta actitud imprudente dio por lógica consecuencia una tremenda importancia y fuerza al número insignificante de disidentes y elevó a los clausistas al rango de campeones de la justicia y de la civilización contra el oscurantismo y la tiranía esto bastó para que los gobiernos liberales en los periodos en que el torno pacífico los permitió gobernar restituyeran a sus cátedras en el año 1881 a los profesores clausistas que felizmente ya no volvieron a ser destituidos de ellas pero este aumento de justicia y tolerancia transcurró un tiempo durante el cual hubieran de ejercer su magisterio de forma absolutamente privada en 1886 un grupo de estos profesores destituidos algunos pensadores y también algunos políticos liberales fundan la institución libre de enseñanza sobre las mismas bases que les eran tan queridas y que les habían costado el verse privado de sus cátedras eran estas la independencia o disociación de toda confesión religiosa escuela filosófica o partido político la libertad y la inviolabilidad de la creencia así como el derecho de todo maestro a ejercer su profesión y transmisión independiente del conocimiento sin interferencia ni control de ninguna clase fue el alma de la institución era sin duda Francisco Genés de los Ríos sin cuya engente obra personal entusiasmo y dedicación no hubiera podido gestarse ni realizarse el proyecto de educación en libertad más importante del siglo XIX es curioso que Genés y sus socios quisieron hacer una universidad privada y entonces no faltó financiación mucha gente puso dinero y se hizo una universidad privada querían hacer que se estudiara todas las materias que se dan en la universidad derecho medicina pero tuvieron muy pocos alumnos no no hubo manera entonces tuvieron que elaborar todo su sistema y hacer una institución que en vez de ser universitaria fuera de enseñanza secundaria y creo que esto fue un gran logro y fue una gran cosa porque es mucho más fácil formar a niños que no tienen todavía el pozo de los prejuicios y de las manías de sus padres y tal y entonces es mucho más fácil formar a estos niños en ese sistema de libertad y en ese sistema de educación que ellos querían formar que ya en gente que viene ya de vuelta de todas esas cosas y entonces empezaron por la enseñanza secundaria y empezaron por la enseñanza y es lo curioso es que la institución libre de enseñanza no era partidaria de los exámenes el maestro era un prius interpares con los con los alumnos era compañero de los alumnos les orientaba les hacía pensar por sí mismos les decía cómo tenían que ir las cosas les decía y hacía una evaluación diaria de la capacidad de todos y de cada uno de ellos no podía dejarse a un examen final en el que si hay suerte apruebas y si no hay suerte sorprendes no podía dejarse para el final la formación de esta gente que tal se les hizo combinarse e identificarse con la naturaleza hacían excursiones iban a la Sierra de Gredos conocían el campo conocían la vida de los campesinos conocían la vida de gente que no tenía nada que ver con la universidad hacían unas excursiones que eran realmente pues imprescindibles imprescindibles para la educación de unos niños que todavía que todavía no estaban no estaban no estaban todavía marcados por una por una por una educación por una educación primaria que ya los que iban a la universidad ya la tenían entonces esta esta institución libre de enseñanza fue realmente la que consiguió la que consiguió que el magisterio en la situación cuya idea se ejerce precisamente durante este segundo dejamiento de la universidad en Cádiz fue madurando la idea de llevarla en 1876 junto con otros compañeros y con regionarios a fundar la institución libre de enseñanza y donde por fin ponen en práctica esas instituciones todas las ideas reformadoras que la enseñanza no toleraba y que tanta gloria y tanto brillo darían a las generaciones de intelectuales que en ellas se formaron la trayectoria vital de GINEP a partir de este momento se funde y se pierde en la propia historia interna de la institución durante casi 40 años de una actividad pedagógica incansable ya dijimos que la institución empezó como 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 la educación universitaria pero que eso fracasó y entonces volvieron otra vez o sea empezaron pues fue la palanca para poner en marcha ese tipo de educación los principios pedagógicos de la misma brevísimamente enseñados constituían en el binomio educación-instrucción nada de sistemas memorísticos mecánicos dirigidos a nuestras facultades inferiores librándonos de aquel trabajo de buscar la verdad por nosotros mismos que Lessing reputaba el más característico de seres racionales educación activa cosa que contraria cosa contraria a la pasividad de la enseñanza tradicional y haciendo que el niño se motivase desarrollando en él la intuición y la creatividad que el niño investigue que arguya que dude que cuestione que despliegue las alas del espíritu esta es una frase de Giner Giner quiere que el niño piense por sí mismo no quiere que su influencia como maestro llegue a más allá de lo que el niño es capaz de conseguir por sí mismo puede orientar pero no puede es decir la institución que me da enseñanza orienta pero de ninguna manera obliga orienta pero no insiste en establecer unas obligaciones no no el niño que investigue por su cuenta una educación integral es decir la formación del hombre armónico según los parámetros del ideal de la humanidad que desarrolla en plenitud del espíritu y el cuerpo sin que nada importe nada importante quede fuera del ámbito educacional educación en libertad entendiendo la libertad no solamente como la del docente sino también como un derecho del alumno enemigo de los exámenes que destinados a comprobar la suficiencia de los alumnos obedecen a una construcción y a un orden de cosas que el día a día se van sustituyendo ideas más razonables educación neutra la institución no puede ser en modo alguno una escuela de propaganda ajena a todo particularismo religioso filósofo político absteniéndose de perturbar la niñez o adolescencia o adolescencia anticipando en ellas la hora de las divisiones humanas escuela unificada constituyendo un todo armónico la formación integral desde el perdudario pasando por la primera y la segunda señaza sin romper el ciclo nunca de ninguna manera principios todos ellos como se puede ver muy avanzados para su época viéndose el día de hoy como muy plausibles y razonables lo que prueba el espíritu realmente avanzado de Giner y de sus colaboradores que fundamentalmente su vigencia en una auténtica socialización y en el aprendizaje de un estilo de vida que propició en su tiempo una serie de mitos a los que un apéndice final del pensamiento del presente trabajo los vamos a refletir el estudio de los logros de la institución y sus fructíferas negaciones como fueron el instituto escuela la residencia de estudiantes la junta para la ampliación de estudios y sobre todo la espléndida nómina de intelectuales que en sucesivas promociones vinieron a enriquecer a la sociedad española haría interminable esta conferencia y lo convertiría en casi la conferencia en una tesis doctoral baste para terminar conscientes de lo mucho que queda por decir que el espíritu de Claus aquel filósofo de tercera categoría que San del Río escoge para renovar la universidad española se reveló a la luz de estos tiempos como una fecunda elección que a su vez creó un nuevo espíritu pujante recogido cultivado y transmitido por sus discípulos especialmente por don Francisco Giner de los Ríos que iluminó toda su extensa época y que gracias a sus teorizaciones y a sus fructíferas relaciones pese a las calumnias y oscuridades que intencionadamente se han venido vertiendo sobre el clausismo la institución libre de enseñanza sirvió cumplidamente para formar hombres liberales al estilo de ellos mismos y también y sobre todo hombres de honor cuya gallardía es ejemplo de que la educación laica no incompatible con la religión es capaz de formar caballeros al fin y al cabo un liberal y un caballero no aceptan otra servidumbre ni otra esclavitud que al respeto al honor y a la palabra empeñada es cierto yo conocí a tres institucionistas en Avilés uno fue el marqués de San Muñoz que estuvo en la residencia de estudiantes y que estudió en Madrid con Giner de los Ríos otro un médico José Ramón Arias Rodrigo del Valle que pensionado por la Junta de Ampliación de Estrutios estuvo en Inglaterra y vino de Inglaterra a España porque había falta de médicos y había aquí una epidemia de cólera y entonces vino a España y otro que es conocido de todos que fue que fue Pedregal o sea Pedregal hubo tres Pedregales Pedregal Cañedo que era de grado Pedregal Sánchez Calvo que era hijo y el nieto Pedregal Fernández Pedregal Fernández también lo conocí yo y fue presidente de la institución libre de enseñanza es decir gente de mucho nivel gente de mucha categoría y gente en fin de una gran independencia de criterio y de una gran independencia fueron curiosamente no fueron perseguidos durante la guerra fueron más perseguidos después cuando el franquismo olvidó la institución libre de enseñanza que durante la guerra y durante la guerra la institución hizo una cosa en la que me voy a parar un momento pero que no quiero tampoco extenderme mucho que fueron las misiones culturales las misiones culturales llevaban a intelectuales artistas y y actores por los pueblos en un autobús a placer entre ellas en las misiones culturales estaba la de García Lorca con la barraca y era pero la república instrumentalizó las misiones culturales como la república sabía muy bien que en el campo estaban los votos de la derecha y entonces esto de alguna manera hacía que para que veáis que nos preocupamos de la gente del campo de los campesinos y tal ahí van las misiones culturales para que veáis pero creo que a pesar de todo el mérito que tuvieron porque no cabe duda que lo tuvieron había ahí detrás una idea que no era tan ortodoxa científicamente hablando ni filosóficamente hablando bien habría sido mejor importada Hegel que a Klaus este es uno de los tópicos ya hemos visto como es una afirmación caliente de fundamento San del Río el litiólogo consideró más transmisible Klaus era un pensador sin importancia podemos responsabilizar de este prejuicio como siempre a don Marzalino Manez de Pelayo a lo largo del texto hemos visto como algunas dimensiones éticas y sociales de Klaus son hoy de gran modernidad los klausistas somos religiosos también hemos visto en la cabeza de fundamento este tópico la ortodoxia oficial de su época y el régimen del 18 de julio han contribuido a difundirla añadiendole inexistentes problemas de jeroguinismo la ILE es elitista la propia izquierda ha instigido este prejuicio lo cierto es que la actual perdón que la actitud vital de los hombres de la institución es por antonomasia la de la otra izquierda la burguesa laicismo secularización refinamiento estético militarismo social militarismo moral propósitos minoritarios inclinación al republicanismo de las formas críticas de la clase media a caballo del siglo XIX y XX sin embargo en aquella época en la que la tasa de analfabetismo rondaba el 70% la institución puso en marcha numerosas acciones de educación popular y obrerista son extranjerizantes rejuicio intolerable del catolicismo oficial de un nacionalismo de vía estrecha que consideraba que toda importación de ideas europeas necesaria como hemos visto constituía un atentado contra la patria y las costumbres bien no sé si queda algo más que decir si creo que queda algo más si son sectarios con esta afirmación insostenible finalizamos el presente apéndice la institución es un monumento a la tolerancia los caminos por los que nos llega esta acusación son los del nacional catolicismo del cual no tengo nada que decir porque lo que pasa es que las cosas pasaron como pasaron y fueron como fueron hay muchas mentiras que nos han contado yo por ejemplo la república y que conste que yo no tengo nada contra el republicanismo parece una forma de gobierno tan migna como otra cualquiera la república lo primero que hizo al llegar a España en el 31 fue excluir a los jesuitas y cerrar todas las escuelas católicas y compresionadas entonces tuvo que darse mucha prisa a crear escuelas nuevas para que la gente pudiera ir a la escuela la república hizo muchísimo por la educación porque creó escuelas claro no tuvo más rango que crearlas porque las que había las cerró de manera que fue como fue y como fue como fue tampoco nos podemos parar hacer consideraciones de otra índole porque fue como fue pero lo que sí quiero decir para terminar es haber un breve recorrido por algunos de los hombres más ilustres de la institución libre de enseñanza que fueron la dirección de la residencia de estudiantes en 1910 se le encomendó a Alberto Jiménez Raúl dependiente de la junta para ampliación de estudios este centro contaba con bibliotecas laboratorios publicaciones propios y cursos fue el lugar de encuentro de los más espléndidos intelectuales del momento Alberti Lorca Menéndez Pirada Antonio Machado Juan Ramón Jiménez Unamuno Ortega Gasset Dalí Moreno Villa Villuel Jorge Guillén Salinas Azorín Maestro en 1915 se inauguró la residencia de señoritas dirigida por María de Maestro que compartía con la residencia de estudiantes objetivos y preocupaciones a la muerte de Jiménez en 1915 Manuel Bartolomé Cosío se convirtió en el alma de la institución no quiero terminar sin darles a ustedes las gracias por su presencia aquí y sin decirles que el liberalismo en España nace de verdad con la institución libre de enseñanza y si no fuera por ella hoy no habría en España liberales nada más muchas gracias a usted muchísimas gracias Fernando por esta esclarecedora conferencia y si alguien quisiera profundizar o hacer alguna pregunta pues puede hacerlo yo pienso bueno que 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 EGES sería una mejor alternativa en esa situación quizá no porque yo todos los católicos y sé que están encerrados de cabeza entonces es muy difícil dialogar con ellos pero a mí me parece una opción mucho más mucho mejor para ello desde luego lo que yo decía bueno todos los las figuras de escritores de toda la gente que leí que fascina pues me parece me parece extraordinaria eso sí fue fecundo y muy bueno pero yo soy visceralmente atea e intelectualmente atea porque desde desde el cielo Dios Padre Hombre Dios Hijo Hombre Dios Espíritu Santo Paloma es una forma masculina hasta los apóstoles hombres hasta San Pedro del cielo hasta los evangelistas hombres entonces es un pozo de machista y yo como como enseñante he tenido problemas como esa gente que no voy a narrar aquí pero los he tenido y serios y bueno me parece que la religión no puede permanecer en la escuela y menos que en una clase se esté enseñando que yo soy bióloga que en una clase se esté enseñando la teoría de la evolución y en la otra que Dios hizo al hombre en siete días o sea que me parece un disparate pero lo demás eso me parece excepcional toda la gente que salió de la institución libre de la evolución pues sí pero eso ya está cambiando ya la institución cambió porque en la institución de libre de enseñanza no solamente había hombres había mujeres también estaban las escencias señoritas y en fin en las clases también se daban a las niñas y los niños juntos no separados a las niñas y los niños en igualdad absoluta de condiciones en gobierno tenemos un buen ejemplo de lo que fue el clausismo en la institución libre de enseñanza que fueron los catedráticos Sela Aramburu y no me acuerdo que hicieron una extensión universitaria que hizo unas escuelas en Salinas para que los niños con menos recursos pudieran veranear en la playa de Salinas y pudieran instruirse durante el verano en las escuelas que todavía existen y todavía no se usa para ese fin porque ahora son una sociedad gastronómica pero las escuelas están ahí todavía y la institución libre de enseñanza igualaba completamente si no lo dije pues esto se me olvidó pero igualaba completamente al hombre con la mujer la mujer era tan digna como el hombre y tenía los mismos derechos que el hombre podía ser enseñante como el hombre podía ser ministro como el hombre podía ser no podía ser sacerdote bueno en eso no se metía la institución libre de enseñanza pero el sacerdocio pero el sacerdocio de la mujer no es que yo lo crea pero creo que está cerca creo que está cerca hay una cosa hay un digamos que hay un movimiento cada vez más fuerte en la sociedad española y es que los sacerdotes deberían de estar casados y la mujer incorporada a las tareas parroquiales incorporada a las tareas parroquiales y entonces quizá con una ordenación menor para que pudieran dar la comunión para que pudieran tal etc pero ese es el paso que está a punto de hacerse para que la mujer pueda ser incluso sacerdote realmente las monjas están están en sus colegios y en sus conventos completamente apartadas de lo que es el sacerdocio pero creo que ese movimiento que existe y que yo lo conozco y que se nota ese sentimiento no es de ahora ese sentimiento ya viene de lejos perdón entonces los teléfonos van la gaza todo lo que no es la hora muy bien el despertador bueno bueno no hay más cosas que en todo caso también tirar las dioses porque solamente Dios Padre Hombre Dios Hijo Hombre Dios Espíritu Santo para la mamá masculina tendrán que tirar las dioses y un montón de cosas de la Biblia porque dicen que a la actualidad y cada episodio relatan que bueno aunque se las traen sí sí es verdad pero bueno esperemos que eso cambie ya eso empezó a cambiar con el clausismo luego llegamos el clausismo se olvidó durante mucho tiempo y ahora ahora vuelve a retomar ahora la institución de la enseñanza vuelve a estar no tiene no funciona pero 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 está ahí o sea está instituida no funciona pero está ahí yo creo que pongo y pienso que 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 para algo sirvió aunque eso lo llaman la infamia franquista yo tampoco quiero hablar de infamias de franco pero lo llaman la infamia franquista al olvido que durante 40 años tuvo la institución pero fue una pena que esa institución no estuviera más vigente en la sociedad y entonces quizá todas estas cosas que dice usted estuviera mucho más si no eliminadas mucho más atenuadas decías sí nada más una cosa me considero una ignorante en todo esto porque lo de los niños lo de que se empezó con uno de los niños a la experimental yo no tenía ni idea hasta qué punto eso fue importante tuvo significado posterior en esos niños cuando fueron maduros porque yo la verdad es que a lo mejor es una cosa que debería de saber pero ya te leí la lista de los hombres que fueron formados en la institución libre de enseñanza que fueron unos intelectuales españoles y cogí los de primer nivel claro toda esa gente se formó en la institución libre de enseñanza y fueron después maestros en sus artes en sus profesiones en su literatura en su filosofía en su enseñanza etcétera etcétera pero eso nació en la institución libre de enseñanza ¿el profesor Aranguren también? sí también no lo cité por no citar pero también Aranguren también está entre ellos muy bien gracias muy bien pues muchísimas gracias a ustedes gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.